Yo no sé qué haré Si tú no estás conmigo creo que moriré Y tal vez no lo sé Salga a ganar y el coro vaya a enloquecer Quiero estar contigo pero la calle me llama Llamo a un par de amigos de Zacato en Punta Cana Todo me recuerda baby que tú no me amas Hasta abrí una disco pa' olvidarme de tu cara Salgo a la calle y vamos a beber Vamos a beber, vamos a beber Tengo el piquete listo pa' joder, listo pa' joder Tengo el piquete listo pa' joder, listo pa' joder ¡Suscríbete! Tengo el piquete listo pa' joder, listo pa' joder Tengo el piquete listo pa' joder, listo pa' joder, listo pa' joder